Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con el dilema, el debate que ha surgido en las últimas horas. ¿Quién debería jugar la final de la Champions? Courtois, que vuelve de una lesión, vuelve de estar toda la temporada fuera, pero es el mejor portero del mundo. O Lunin, que lleva haciendo un temporadón increíble y que es uno de los grandes culpables de que precisamente estemos en la final de la Champions. Un dilema para Ancelotti, yo como siempre os voy a dar mi opinión. Venga, empezamos. Bueno, pues ha sido Ancelotti, en rueda de prensa esta mañana le hacían esta pregunta un par de veces. Él confesaba que todavía no había decidido quién iba a jugar la final de la Champions. Quedan tres semanas, no es una cosa que se tenga que decidir hoy. A día de hoy, evidentemente, jugaría Lunin, entiendo que jugaría Lunin, que no habría tanto debate porque el ritmo de Courtois no ha crecido. Necesita minutos, necesita coger sensaciones, coger ritmo y evidentemente si la final fuera mañana, pues no existiría yo creo. O no sería tan grande este debate. La mayoría de la gente apostaría por Lunin. Creo que aún así hay mucha gente que apuesta por Lunin porque sería injusto para él no estar como portero titular en la final de la Champions cuando ha hecho el temporadón que ha hecho con el Madrid. Nos ha salvado de todo y es uno de los grandes responsables de que estemos en la final. Voy a empezar por dos premisas claras para este debate. Dos cosas muy claras. Una de ellas es que haga lo que haga Ancelotti le van a criticar. Haga lo que haga le van a criticar, le van a caer críticas. Si pone a Lunin, cómo pone a Lunin teniendo bien a Courtois. Y si pone a Courtois, cómo puede dejar a Lunin fuera con la temporada que ha hecho. Esto es evidente. Pero bueno, él ya lo ha dicho muchas veces. Soy el responsable de dejar a gente en el banquillo y mi trabajo consiste en tomar decisiones injustas. Así que esto lo ha repetido durante toda la temporada y lo va a seguir haciendo durante toda su vida de entrenador. Segunda premisa muy clara es que parto de la base de que Courtois evidentemente está al 100%. Es decir, en el momento que Courtois no está al 100% no hay debate en ninguno tampoco. Entendiendo que Courtois vuelve a su mejor nivel, o por lo menos no a su mejor nivel, si no está al 100% recuperado, entramos ya en el debate. Cosas que aporta Lunin. Sobre todo la injusticia tan grande que se sentiría con respecto a él si no termina de jugar esta final. Porque recordemos que evidentemente, como decías, uno de los grandes responsables de llevarnos a la final de la Champions. La eliminatoria contra el Leipzig fue brutal lo que nos salvó Lunin. O sea, paradas imposibles por arriba, por abajo, saliendo a balones de forma segura. Fue un auténtico recital lo que hizo Lunin frente al Leipzig que nos salvó de quedar fuera de la Champions muy pronto. Contra el City, ya lo sabéis, ya lo sabéis. En esa tanda de penaltis en la que, por cierto, Kepa ayudó mucho también. Y al final ha sido muy importante. También contra el Bayern ha tenido dos o tres, ¿no? Pero en líneas generales ha sido muy, muy importante. Y sí que habría un sentimiento de injusticia si después de todo lo que ha peleado, después de todo lo que ha luchado y después de todo lo que ha dado por el Real Madrid esa temporada, se le deja fuera de la Champions porque vuelve Courtois. De este equipo, de este Team Lunin, es por ejemplo Iker Casillas, que hoy se lo han comentado a Ancelotti en rueda de prensa, ¿no? Bueno, pues una leyenda en la portería del Madrid, como es Casillas, considera que debe jugar Lunin porque sería injusto dejarle fuera de una final después de todo lo que ha aportado durante las fases anteriores y también, por supuesto, en Liga, en Supercopa y en absolutamente todo, ¿no? Bueno, es cierto que sería injusto, es cierto que sería injusto porque ha hecho muy buena temporada, porque ha demostrado tener un gran nivel hasta el punto de que el Madrid, bueno, pues le ha querido vender en alguna ocasión y ha revertido totalmente la situación. El Madrid ahora ha pasado de querer buscar una salida a querer renovarle, una cosa que está ahí. El otro día comentaban algunos medios que esa renovación estaría cerca de firmarse hasta 2028, aunque evidentemente este verano le van a llover ofertas porque ha hecho una muy buena temporada y todo esto ahora, de repente, que llegue la final de la Champions y no ponerle sería una injusticia. En esto estamos todos de acuerdo, ¿no? La cuestión aquí es que evidentemente hay que mirar por lo mejor para el club. Lo mejor para el club, lo mejor para el equipo y no lo mejor para un jugador individual. Por lo tanto, esto de la injusticia lo tomo como un argumento, pero no es para mí un argumento de mucho peso porque al final buscamos ganar una Champions, buscamos ganar una final, ¿no? Obviamente a favor de Courtois tenemos que es el mejor portero del mundo, siempre y cuando esté a su nivel, que esta es la cosa que hay que ver, y siempre y cuando pueda recuperar ese ritmo, ese ritmo de competición que a día de hoy tampoco tiene. Otro punto a favor de Courtois, la experiencia. Evidentemente, Courtois tiene experiencia en finales de Champions, tiene experiencia en esta competición. El otro día escuchaba a Looney, ¿no? Después de la eliminatoria contra el City, decir que estaba agotado porque no estaba acostumbrado a jugar esa exigencia durante 120 minutos, partidos tan exigentes durante los 90 minutos reglamentarios más una prórroga, estaba exhausto. Y en esto Courtois sí que tiene experiencia no solo en cuanto a minutos se refiere, en cuanto a tiempo, sino también en cuanto a intensidad, en cuanto a lo que es una final, etcétera, etcétera. Como he dicho, pase lo que pase, Ancelotti va a ser criticado, pero hay una cosa que creo que tiene que analizar muy bien durante estas tres semanas que nos quedan por delante. Quedan tres semanas para que sea esa final de la Champions, en esas tres semanas hay cuatro partidos por delante. En uno de ellos ha dicho Ancelotti que va a poner a Kepa porque se lo merece, porque Kepa se merece jugar un partido porque ha ayudado mucho desde el banquillo a los compañeros, y se entiende que los otros tres o alternará o los jugará todos Courtois. Vamos a ver qué es lo que hace Ancelotti, ¿no? Pero claro, la cuestión es que ser el mejor portero del mundo no solo es una cuestión de cualidades, de la calidad que el portero pueda tener, sino también una cuestión de ritmo y una cuestión de sensaciones. Las sensaciones de Lunin ahora mismo son buenísimas, muy buenas sensaciones las de Lunin, las de Courtois no es que sean malas porque volvió el otro día e hizo un paradón con un 0-0, pero las de Lunin son sensaciones muy buenas y el ritmo de competición sí lo tiene, cosa que Courtois no. La gran pregunta es, con estos tres partidos de más que va a jugar Courtois, en teoría, en teoría de tres partidos que va a jugar realmente va a poder coger un ritmo de competición, recordemos que al Madrid le quedan el Granada mañana, que está prácticamente descendido, Alavés y Villarreal, que no se están jugando nada, y Betis, que se está jugando ahora mismo entrar en la Europa League, aunque a lo mejor de aquella en el último partido ni siquiera se lo está jugando, o sea, realmente no van a ser equipos muy competitivos, no van a ser partidos muy exigentes, no va a haber una gran intensidad en estos partidos, hasta qué punto se va a poner a prueba el nivel que tiene Courtois ahora mismo en estos partidos, como para determinar si debe jugar esa final o no. No son partidos, como se dice, de alta competencia, entonces son un poco las dudas que me pueda generar. Por suerte, no me toca a mí tomar esa decisión, y por suerte, bueno, pues quedan tres semanas. Tres semanas, cuatro partidos, vamos a ver qué minutos le da a Courtois, si le da todos los minutos, pues pintaría más a Courtois, sinceramente, porque tampoco tendría mucho sentido que le dé todos los partidos a Courtois y que de repente ponga a Lunin un mes después, no tendría tampoco sentido esto. Supongo que el que juegue el último partido contra el Betis será el que tenga más papeletas, pero desde luego, ilusión, ha demostrado muchísimo esta temporada, se lo merece porque nos ha llevado hasta aquí y sería injusto quitarle, tendría que ser Lunin, pero por las cualidades que tiene Courtois, nos estamos jugando una final de Champions y por la experiencia que tiene, debería ser Courtois. Como digo, haga lo que haga, será criticado. Insisto, pase lo que pase, haga lo que haga, yo creo que debemos apoyar la decisión, es muy ventajista, sería muy ventajista que eligiese a Lunin, que Lunin la cagara en el partido y que dijésemos, tenía que haber puesto a Courtois, que está al 100% o al revés, que ponga a Courtois, meta la pata y digamos, es que tenía que haber puesto a Lunin que venía haciendo una temporada excelente, ¿no? No, hay que apoyar, la decisión que tome será la correcta, también tenéis que tener en cuenta que ellos ven cosas que nosotros no vemos, que están todos los días con ellos trabajando, y al final estoy segura de que tomará la mejor decisión para el club, la mejor decisión para el equipo, no para cada uno de ellos personalmente, aquí las individualidades tienen que quedar a un lado, se tomará la mejor decisión para el club, para el equipo y para poder conseguir esa ansiedad Champions. Quiero saber qué opináis vosotros, insisto, pase lo que pase, por favor apoyemos la decisión, porque es que si no, no podríamos avanzar, ¿no? Quiero saber vuestra opinión, a quién creéis que debe poner a Ancelotti, y creéis que es un asunto sencillo, para mí es muy complejo, muy difícil la decisión de Ancelotti, muy, muy, muy difícil, pero quiero saber qué pensáis vosotros, así que como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!